estamos en un nuevo vídeo vamos a atacar a este rival de 490k una agrupación de de cinco minutos y en tropas vamos a decir que necesito tropas tropas entonces pequeños rally gente para los bajos para que vayan aprendiendo se hace un rally porque tiene varias tropas tiene casi y vamos a ver el informe ya lo mire informe dice que tiene 10k 8k de t2 y los demás t1 entonces hay que darle duro para hacer el rally ahorita vamos a ver si podemos enviar guarnición y estamparlo con que se una otro más ya lo podemos quemar lo puedo quemar solo pero para no perder tantas tropas estoy pidiendo que me envíe entonces voy a pasar el vídeo y te le decimos quedan cuatro minutos todavía bueno pues la lady baby lo va a atacar solo recomendaría mucho si tiene varias t2 pues sí pues va a perder unas las t2 no 50k está atacando aguantame aguantame raza así tira tropas voy a transferirme en el momento exacto de que de que lleguen las pinches tropas estampado raza estampado estampando niveles bajos bueno pues cuanto le matamos le maté 2k me dio 8k nada más con talento de construcción si fuera sido talento de otro en los 5 más fácilmente ahí está entonces como ven ahí estampando al wey vamos a darle vamos a darle no os voy a no enviar las tropas así pero cuanto le queda a él voy a calcularle 25 segundos voy a enviar voy a quemarlo el wey tiene que retroceder el wey tiene que retroceder no me gusta hacer esto pero voy a usar un de este rápido no lo puedo chingar yo ahí así que voy a dar si le dando voy a quemarlo el wey ya que tengo más tropas que hay pero tengo aquí poder listo no shingue vamos a ver 4k lerii lerii casi todo entonces ya se puso escudo el wey estampado estampado raza bueno raza pues también puedes estampar niveles bajos te puedes divertir y matarle a algunas tropas a los niveles bajos así que hay que seguir dando duro raza damos el vídeo a decirle bueno pues seguimos aquí vamos a poner la velocidad de entrenamiento porque tengo un poquito más completarla todo hace que es importante poner el entrenamiento porque tengo construcción ahorita no estoy atacando pero si se puede estampar a alguien le vamos a dar a ver si le puso escudo el perro a ver si le puso escudo el perro a ver si le puso escudo el perro un millón entonces vuelve a quitar el escudo le vamos a dar raza bueno ya sabes se puede unir aquí con los perritos esto es lady baby 31 vamos a meter la entretención dice tenemos los mejores gremios que en guerras un gremio divertido amistoso y guerrero si eres ganador unete gremio oleado requisito para si van todos los eventos de gremio y pues ahí está somos 81 fuerza latina master lo bueno que la lady tenía agrupación y tuvo que cancelar porque me voy a poner un escudo porque este cabrón llega otro un amigo de él o algo entonces ahí está estampado raza ya saben pues dándole dándole calmado aquí con la cuenta baja y ya saben me vale verga estampar con la que sea entonces vamos a curar vamos a curar varios varias tropas espero que le gusten estos videos razas de los niveles bajos ya curé podía esperar pero vamos a darle ahorita voy a hacer el evento más al rato de la chupada de cofres del evento cazador vamos a unirlo con la lady vamos a unirlo con ella vamos a enviar una tropa una agrupación y era una t1 un catrafatto guardo todo y un catrafatto la manda porque ya tenía ya contemplado un rally pues por decirle oye que onda vamos a atacar a este pendejo y toda de esas pues se unió y tuvo que cancelar como vieron en el video atacó sola y viene y yo pues si me atrevía a atacar solo pero iba a tener pérdidas pues no quiero ahorita porque voy empezando a jugar ya después veremos vamos a ver pero lo estampamos al berrita no se no se metió con alguien que no debería de meterse vamos a ver nivel 31 casi de mi nivel ah no yo soy nivel 33 un poquito más nivel que yo los K le matamos le matamos le matamos T2 las más fuertes así que le dolió al wey le dolió le dolió jinete y me dio jinete hace para niveles bajos vamos a darle le maté puras T2 y en el otro le di casi mmm las 4k que eran T2 también anoté 1 eran entonces creo que se quedó sin T2 a ver creo que si te da sin T2 voy a andar haciendo eso no se ve con quien meterse a ver si le maté las T2 y las otras están heridas 3x2 le quedaron así que el cabrón la va a pensar dos veces para atacarnos mmm tenía un reubicador gente me gasté el reubicador pero para hacer el video estuvo buena estuvo buena nivel 13 estuvo sabrosa estuvo sabrosa esta batalla estuvo divertida para quitar la colmenita raza y si quiere unirse puede hacer una cuenta y venirse y pesarla de duro darle duro aquí vamos a dar consejo yo soy castillo 13 ya dándole como ven resiste bastante y para estampar niveles bajos igual que yo creo que aguanto hasta 40k 30k entonces vamos a seguir reventando raza vamos a seguir reventando fue buenisima déjame un like ahí por la estampada de este nivel bajo estampando ya la primera estampada raza así que hay que darle hay que darle duro pero yo la verdad pues voy a seguir quien puedas tampoco por este reino le vamos a dar y gracias a los a los eventos pues voy creciendo rápido y este cabrón pues va o mujer no se que sea ya va a pensar dos veces antes de atacarnos porque puede ser estampado el wey puede ser quebrado la nalguita y a darle duro a raza para darle duro en este video espero que les haya gustado deja tu like, suscríbete y